No quiero que más nadie me hable de amor Y ya me cansé De estos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Y ya me cansé De estos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos Han sido testigo del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supera Y que ahora caminas solo sin nadie Por toda la acera preguntándole a Dios si en verdad el amor ya existe Y porque si yo era tan bueno, tan samuelo tú me hiciste Más cabrones que tú ven todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Y ya perdí la fe de que tú mejore Si después la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable Amor, ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores pasé No quiero que más nadie me hable Amor, ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores pasé Ahí es ¡Gracias!